El Comité de Orden Público aprobó el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana con el que se busca priorizar la atención de los delitos con mayor impacto en el municipio. Este plan regirá durante los cuatro años del gobierno de la alcaldesa Carol Martínez y se alinea con el Plan de Desarrollo Municipal. El Comité de Orden Público, encabezado por la alcaldesa Carol Martínez y conformado por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional ha dado luz verde al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el municipio de Guadalajara de Buga. Este plan estratégico tiene como objetivo principal la implementación de medidas para controlar y mejorar los índices de seguridad en la localidad. Tras un exhaustivo análisis de las problemáticas de seguridad y convivencia en el municipio, basado en las opiniones, percepciones y propuestas de los habitantes locales, se han identificado y priorizado los delitos de mayor impacto, como el homicidio común, las distintas modalidades de hurto y la violencia intrafamiliar. Este plan regirá durante el periodo del actual gobierno y se alinea con el Eje Estratégico 4, Ciudad, Segura y en Paz. Del Plan de Desarrollo Municipal, Buga merece avanzar. Este plan busca fortalecer las capacidades institucionales en seguridad y convivencia y en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, promoviendo la formulación e implementación de planes similares en todos los municipios como herramienta clave de planificación y gestión de la seguridad a nivel local. Se espera que esta iniciativa contribuya a consolidar a Buga como un territorio seguro y en paz, sentando las bases para la construcción de una ciudad próspera y sostenible.